Y los requisitos tienen que ser alumnos de quinto y sexto año hasta 19 años de edad. Son tres, que son los que van a ocupar la banca, el concejal titular, el concejal suplente y el asesor. Siempre acompañados por un profesor que es el que los va guiando. Ellos son los que representan a la escuela. El proyecto en sí va acompañado de todos los estudiantes que se suman a la propuesta que traigan para este año. ¿Y los proyectos se eligen? Sí. Una vez que está la inscripción, vienen unas ciertas capacitaciones donde de todos los proyectos, luego pasan a una comisión y ahí a través de una comisión que está compuesta por el Departamento Ejecutivo y personal del Consejo Deliberante, se eligen 15 proyectos que son los 15 que van a participar de lo que es el Consejo Deliberante Estudiantil. O sea, ocupar un lugar como los concejales. Ya sabemos que Paraná tiene 15, o sea que más de eso, esa cantidad de proyectos no pueden entrar. Natalia, ¿y qué aprenden los chicos en el medio del proceso? Bueno, en principio los chicos conocen y saben que existe el Consejo Deliberante y la actividad de un concejal. Cuando nosotros visitamos las escuelas, los chicos ahí empezaron con la novedad de cuáles eran las actividades reales de los concejales. Y con esta experiencia conocen cómo se elabora un proyecto y sobre todo cuál es la participación del ciudadano en este tipo de forma democrática para poder regular lo que son las normas de la ciudad y poder hacer un aporte desde los colegios para cambiar, digamos, para mejorar la calidad de la ciudad. ¿También aprenden a redactarlos? Sí, nosotros con las capacitaciones los asesoramos y luego nosotros vamos a tener dos fechas en donde los chicos se van a reunir con personal de aquí del Consejo Deliberante que les van a ayudar a redactar las distintas formas de normas que tenemos para regular la ciudad. Gracias. 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 Gracias.